¡Buenos domasquinos! Aquí estamos en un nuevo gameplay de War Thunder y continuamos con el juego este. Volvemos a hacer una batalla y parece que se aniquila a las tropas terrestres. Vamos a empezar con el segundo avión directamente. Salimos al mapa y a ver si logramos no destruir esta vez ningún avión. La verdad es que el último se me está dando muy bien. Supongo que voy con más cuidado. El avión es marroncito o grisáseo. 6 segundos para salir al mapa. 5, 4, 3, 2, 1 y salimos al mapa. ¡Genial! Vale, aceleramos y no me voy a bajar todavía. ¿Veis el disparo que apareció ahí arriba? Eso es un disparo de aviones. ¿Por qué ya hay humo ahí? Vale, primer soldado. Si es el primero, está ahora. Vale, nos vamos a ir subiendo. Lo que vamos a hacer es empezar por arriba, destrozando aviones. En la medida de lo posible. De hecho, vamos a reducir velocidad. ¿Vale? Al 70%. Mira, mira, mira. Va para arriba, va para arriba, va para arriba. Va para arriba. Lo que vamos a hacer es girar. Vamos girando poquito a poco. Vamos girando poquito a poco. Perfecto. Perfecto, perfecto. Velocidad, 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 velocidad. ¿Y ahora? A ver si lo encontramos. A ver si lo impactamos y lo destrozamos. No creo. No le hemos dado ni un impacto, tío. O sea, venga ya. ¡Qué Q3! Vale, ahí. Cuidado que como vaya por nosotros después... Nos vamos a arrepentir de haber cogido la opción de ir a por un avión en lugar de a por vehículos de tierra. Vale. Subimos, subimos. Ahí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Mira, impacto. Estamos intentando salvar a un compañero ahora, ¿eh? Con lo cual hay que impactar más veces. A ver si suerte. Y espero que los impactos que les pueda yo hacer a mi compañero no le hagan daño. Otro impacto. Genial. Está intentando huir, está intentando huir. Vamos a ver. Vale. Está intentando hacer que con la sobrecarga yo me estrelle. Vale. Perfecto. Ah, pero lo que no sabe es que yo soy muy cabezón. Yo soy muy cabezón. Vale. Reducimos velocidad. Perfecto, 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 perfecto. Vale. Cuidado. A ver si le damos. Estamos prácticamente ahí. Le hemos vuelto a dar. No me ha puesto impacto, pero sí se ha visto que le hemos dado. Otro impacto. No quiero dejar apretado el disparador. Vale. Quieto. Tenemos la velocidad al cual... Vale. Perfecto. Ahí cuando suba. Le estamos poniendo finito, finito, ¿eh? Vale. Giramos, 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 giramos. La cosa es que él podría escabullirse de mí si reduce velocidad. Vale. Aquí está. Lo habíamos perdido, ¿eh? Durante un momento. La cosa es que como tiene humo, pues lo hemos vuelto a encontrar. ¿Vale? Vamos. Allí, allí. Mierda. Oh. 15 segundos sin disparar. Esto es mala cosa. Vale. Giremos a la izquierda. Derecha. 8 segundos. Vale. Aceleramos un poco. Nos estamos alejando. Vale. Ayuda por matar a un enemigo. Luego alguien se la ha cargado, creo. Vale. Lo que vamos a hacer es ir a por los de tierra ahora. A ver si encontramos a alguien. Tierra, 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 tierra. ¿Tierras son estos? Cuidado, cuidado, cuidado. Que me he flipado, me he flipado. Vale. Esto era... ¿No? Giramos. Vamos a meter un giro... A ver. Aceleramos un poco. Y... Derecha. Y ahora izquierda. Perfecto. Un giro así bonito. La verdad es que queda muy chulo. El vuelo de los aviones en este juego queda chulísimo. Ahí. Perfecto. Aceleramos. Vamos a ver si le damos a alguno. 10 kilómetros. Vale. O sea, 10 kilómetros. 0... ¿Cuántos? Venga, 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 venga. Este va a estar. Este está, este está, este está, este está. ¡Ugh! No estaba. Impacto, pero no he destrozado. Cuidado. Vamos a por este. Si podemos acercarnos. Lo que pasa es que no me aparece el dibujito de impacto. De dónde tengo que darle para impactar. Ahí está. ¿Vale? Se ha estrellado solo, ¿no? Juraría. Vale. Estos son aliados, ¿no? Sí. Giramos. Cuidado porque estamos volando muy bajo y volar tan bajo es peligroso. Vamos a ir a por tanques de estos de suelo por ahora. Aquí tenemos el primero. Vamos a ver. Impacto desde lejos, desde incluso antes que me lo señalaran. Otro impacto. Con poco de suerte. Otro impacto y me lo cargo. Vale. Fuera. Vamos a darle otro impacto a este. Muy bien. Impacto por dos. Cuidado. Le hemos hecho un impacto, pero no nos lo hemos cargado. Y posiblemente tengamos ahora mismo a alguien que nos está atacando por detrás, ¿eh? Cuidado. Aceleramos. De hecho, ahí viene. Ahí viene. Deceleramos. Giramos. Y aceleramos. A ver si nos podemos colocar detrás de él. No sé dónde está. Sé que está ahí, pero no lo veo. Vale. Vamos a por este. Vamos, vamos, vamos. A ver si lo impactamos se asustará y dejará a nuestro aliado. Somos un equipo, ¿vale? No olvidemos que somos un equipo. Vale. Cuidado, cuidado. Decelera. Decelera, 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 decelera. Mierda, mierda, mierda. 13%. Vale, impacto. Mira, 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 mira. A por este. Genial, 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 genial. Vamos. Está muerto, está muerto, está muerto, está muerto. Tío, si es que está ahí, 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 ahí. Acelera. Cuidado. 18 segundos. 18 segundos. Venga. 14, 13, 12. Ah, bueno, puedo seguir disparando. No sabía. Vale. Ahí. Le hemos dado. Vamos a... Ahí está intentando. Ese giro no se hace el hoyo, ¿eh? Decelera, decelera, decelera. No podemos permitirnos... ¡Uh, no! ¡Me cago en todo! Bueno, me lo he cargado porque ha frenado él demasiado y yo no he sabido esquivarlo, ¿vale? Cogemos el avión doradito. Pero ha quedado más épico que andar luchando solamente contra tropas de tierra. ¿Verdad que sí, chicos? Pues yo os digo que sí. Vale. Vamos a ver, más divertido, más intenso. Y tengo que aprender si me enseñas... Vale, esto hace giros así. Esto hace giros así. Esto no hace nada, esto no hace nada. Espera, espera, espera. Esto lo hace el giro este. Ah, pues entonces ya está. Vale. Vamos a ver... Artillería. Si podemos cargarnos ese de artillería. Llevamos siete minutos. Vale, este se ha estrellado. Vamos a ir por este. No vamos a ir por tierra. Quiero ir a por este. Entre otras cosas porque me parece más divertido. Aunque queda poquito ya la partida, ¿eh? No nos va a dar tiempo de destrozarlo. De hecho, vamos a cambiar la vista. La vista era en V. Ostras, no. Esta vista no me gusta. Decelera, decelera. Decelera. Uf. Siete minutos. Ocho minutos. Vamos a hacer una cosa que no he hecho hasta ahora. Y es... Es que estoy picado. Quiero destruir un avión en cámara, ¿vale? ¿Has investigado? Genial. Vale. Investigamos. Terminar. Omitir. Hemos quedado el sexto. O sea, ha sido una posición pésima. Vale. Vamos a dejar la... No, no vamos a dejar la partida. O sea, sí. Vamos a dejar la partida aquí. Voy a el capítulo de mañana domingo. Iba a ser de tanques, pero la verdad es que me ha picado más el tema de los aviones. Así que voy a coger mañana domingo. Vamos a coger otra vez aviones y vamos a ir... En lugar de por tierra, vamos a intentar ir solo a por aviones, ¿vale? Buen camino. No.